81 funcionarios violan la regulación salarial al recibir ingresos superiores a los más altos titulares del Estado. Muy bien, mis amigos, esas son las noticias del día de hoy. Vamos a la pregunta del día. La pregunta, ¿considera usted que será efectivo el plan de gobierno que busca que el ciudadano entreguen armas ilegales? Háganos el feedback. 829-451-3381. Durante el transcurso del programa le leeremos su comentario, su respuesta. Esa es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. 829-451-3381. Muy bien, y a propósito del tema, ¿no? A propósito de la pregunta del día, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, alias Chu, insistió en que no existen sanciones contra aquellos ciudadanos que entreguen las armas ilegales, como establece la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Este plan, que busca reducir al mínimo las armas ilegales en el país, estaba pautado para iniciar el 6 de abril, pero hasta el momento no se han ofrecido detalles de su funcionamiento ni de la cantidad de armas recolectadas. Para el desarme, el gobierno estableció un plan de incentivo, tanto económico como de cupones, para canjear en establecimientos comerciales. Incluye, además, un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisen armas en sus labores, una compensación para las personas que colaboren en la localización de armas ilegales y una activa promoción a través de los medios masivos para garantizar el pleno conocimiento de todos los ciudadanos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Miren, yo a veces pienso, ¿y para qué nosotros estamos invirtiendo dinero formándonos en investigación criminal? ¿Para qué invertimos dinero en educarnos? ¿Para qué el país invierte dinero en formar, o en comenzar a formar expertos en el área de la investigación criminal, de la propia criminalística, de la criminología, que es algo que se está desarrollando ahora en la República Dominicana? ¿Para qué? Si va a venir un ministro, de buenas a primeras, y te va a decir cómo hacer las cosas sin ni siquiera un solo estudio. Porque primero, primero, pero para entender esto hay que apartar las pasiones. ¿Qué estudio se ha hecho en la República Dominicana que determine que la delincuencia o que los crímenes se están llevando a cabo, en su mayoría o en un gran porcentaje, con armas ilegales? Yo no lo he visto. Además, ¿quién le ha dicho al ministro de Interior y Policía que él está por encima de la ley? ¡Oh! Pero que hay una ley que penaliza a aquel que tiene un arma ilegal. Entonces, quiere decir que ya, porque la va a entregar, entonces ya no hay una penalidad para aquel que ha aportado un arma ilegal durante, qué sé yo, un año, tres años. O sea, no la hay. Entonces, perdió valor la ley. Atención al que tenga un arma ilegal. Aparentemente, si a usted le agarran con un arma ilegal, le digan, no, yo la voy a entregar. Era aquel que yo la traía a entregarla, para que entonces no le pongan la sanción. Era algo estúpido de parte del ministro. Segundo, ¿ustedes creen que es verdad que las armas ilegales que están en los puntos de droga la van a entregar? ¿Ustedes creen que es verdad que los muchachones de los puntos de droga, que están muy bien armados, por cierto, van a entregar sus armas de fuego porque quieren colaborar con la patria y con la sociedad dominicana? ¿Que es de donde sale la mayor violencia de la República Dominicana? Bueno, aquí hay dos factores que están provocando muertes, ¿verdad?, y la criminalidad, de acuerdo a lo que yo he podido, ¿verdad?, investigar. Unas son los puntos de droga, que es de donde salen la mayor parte de los atracadores, y la otra es la parte de lo que la gente llama feminicidio. Pero, ¿ustedes creen que es verdad que las muchachones de los puntos de droga van a entregar sus armas de fuego, que le dan poder? Porque hay muchos que lo hacen por eso, por tener ese poder que da un arma de fuego. ¿Se la van a entregar al Estado como un aporte? Me parece que seguimos dando palos a ciegas. Me parece que este proyecto que tiene el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía no es más que mucha espuma y poco chocolate. Bien, Carolina. Bien, quiero poner o mostrar en pantalla algunos de los aspectos que se busca tratar en esta primera fase de este plan, ¿cómo es que se llama? El plan de estrategia integral en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. O sea, se habla de diferentes aspectos que se van a trabajar en conjunto para disminuir y garantizar la seguridad a los dominicanos. Para el mes de marzo, el presidente Luis Abinader hablaba de este proyecto, y es bueno que la gente conozca la iniciativa, de qué se trata, y de qué sería en esta supuesta primera fase que se inicia, con uno de estos temas mencionados, lo que es la entrega de armas ilegales. Un buen punto es el que citaba ayer, ¿no? Hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? Y que se supone que hay sanción. Entonces, ¿es legal el pronunciamiento del Ministro de Interior y Policía decir que no lo sancionarán? A nivel legal sería importante o interesante escuchar esto. Presten atención, amigos televidentes. En esta primera fase, donde se busca trabajar y disminuir todo lo que tiene que ver con la inseguridad en nuestro país y garantizar la libertad que se supone que se siente cuando tenemos seguridad ciudadana, habla de el retiro de las armas ilegales en las calles, enfrentar la violencia intrafamiliar. En este sentido, no hemos visto ninguna iniciativa. Es un mal que aqueja a nuestro país en un nivel importante. Hemos visto el gobierno pasado, el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís no vemos que está ahí nada. De hecho, recordamos una vez que estaba la señora, la que era, ¿cómo que se llama? La que es encargada. El Baña Peña. Ajá, el Baña. Que decía ella, nosotros... El Baña. El Baña. Nosotros no tenemos ni para comprar los utensilios de bioseguridad para tener en los locales. Mucho menos tenemos la capacidad de garantizar a las damas cuando están en peligro, porque las casas de acogida son muy pocas. Por poner un ejemplo de todo lo que se da en el Ministerio aquí en San Francisco de Macorís y ya a nivel general o a nivel nacional, el Ministerio de la Mujer propiamente, cuando se habla que en esta primera fase el gobierno busca disminuir todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, ¿qué va a cambiar? ¿Qué nuevo se va a hacer? ¿Qué se va a implementar? ¿Qué se va a reformar dentro de esa institución que hemos visto que no ha funcionado como tal en la disminución de la violencia de género, en la violencia intrafamiliar? Nosotros tuvimos una semana gris en la de arriba, la semana de arriba. En un solo día murieron tres mujeres en manos de sus exparejas o parejas actuales. En un solo día, tres. Y en esa semana fueron varias por día. Entonces, hay un problema cierto, hay un problema muy grave en lo que tiene que ver a nivel social, a nivel familiar y como gobierno de garantizar seguridad a las damas que están en peligro. Otro de los aspectos o elementos que se busca trabajar en este plan integral de seguridad ciudadana, hablamos de las entregas de armas, de sacar las calles ilegales, las armas de las calles, las armas ilegales, el tema de la violencia intrafamiliar. Tenemos, por otro lado, también lo que tiene que ver las muertes por accidente de tránsito. No hemos visto al Intran y todas las instituciones que tienen que ver con la regulación del tránsito para disminuir los accidentes. En nuestro país no hemos visto nada en ese sentido. Ya por último, muchachos, y los delitos cometidos mediante el uso de las motocicletas. Se entiende que la mayoría de atracos o asaltos son en personas que andan en motocicletas. Tampoco hay datos de esto, pero es lo que podemos percibir. Entonces, así sucesivamente, sería interesante ver, de verdad, amados, cierro diciendo, de verdad, ver de manera estratégica que se va a hacer. No, ah, que vamos a quitar las damas. O sea, cuando se habla de estrategia, tú hablas de un conjunto de cosas que te van a permitir lograr un objetivo. Y así como que, al azar o al aire, siento como que no se puede lograr. Gracias, Carolina Francis. Miren, en los proyectos y planes que tienen los estados como alternativa para disminuir o tratar de disminuir la existencia de armas ilegales, producto del desvarío de los mismos gobiernos tradicionalmente en la falta de cuidado y control de la misma, ya Argentina y Brasil fue un fiasco. Y lo dice el estudio hasta el 2009, como hablaba Jean-Yang, que es difícil determinar la existencia, porque para lo que es desconocido no existe. Es decir, para nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántas armas ilegales hay aquí, pero se presume que aquí hay un armamento bélico en la República Dominicana no registrado, importante. Pregúntale a los muchachos de San Martín. Yo sé que resulta un tanto ridículo el pretender decirle a esos chamacos, esos que aparecen en los videos, que se hacen videos ellos mismos para demostrar poder y aquellas cosas, rasgos que planteaba Jean-Yang sobre la tenencia de un arma en esos jóvenes. Es un asunto que lo transforma, que lo convierte en poderoso y se hacen sentir así, incluso enfrentan a cualquier hombre del tamaño que sea y de la imprudencia que sea. Bueno, a la policía la enfrentan ellos sin problema de tú a tú. A fiscales lo enfrentan a jueces, porque se sienten poderosos, porque el delincuente nato, el que existe aquí, en otras partes del mundo, en Argentina fue un fiasco. El plan de desarme con respecto a la propuesta. En Brasil, con la cantidad de muertos que hay, yo lo hago ahora en el estudio, le hago una comparación. Armas entregadas por muertos de COVID. ¿Tú sabes cuántas armas se entregaron en el proyecto? Hasta el 2009 en un estudio que hizo Flasco. 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 500 mil armas. Que normalmente eran armas que no se usaban en los delitos, sino eran viejas. Era una reliquia que tenía. Era como que dice, déjame renovar mi armamento. Y traían los proyectos de entrega donde esas armas lo que servían muchas veces era para recibir el dinerito y renovar el arma y comprar otra. Es decir, que en todos casos, la intención, y debe servirle a ello de experiencia, la intención en principio no es mala. Y sobre todo cuando se hayan hecho los proyectos de entrega o de indemnización, que en muchos casos fueron en Argentina, la entrega de materiales de construcción, reparación de vivienda y demás, que eso pudiera ser aquí incluido. Que eso no lo veo mal. Un dato ahí, tú hablas de Brasil, y para darte el dato de la población de Brasil, 211 millones. Para el 2019, tú hablas del estudio 2009, pero tú haces una comparación, 500 mil armas. No creo que en 10 años hayan desarrollado un gran descojo. Es fuerte. Miren, gracias. En comparación, es increíble. Hay un tema con esto de las armas ahí. Primero, eso debió de ser parte de un amplio programa de política criminal, no un programa aislado, y podría pasar lo mismo que pasó con el barrio seguro de Leonel Fernández, el asunto de las Halles Davison y esas cosas, porque en definitiva, en ese momento, ocurrió lo que se llama el fenómeno globo o vejiga. Es decir, cuando usted aprieta en un lado la vejiga, le sale un buche por otro lado. Claro, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que cuando se intervino un barrio, la delincuencia se movió al otro, y así sucesivamente. Miren, el tema de entregar las armas, primero debió de haberse hecho un estudio para determinar cuántas armas hay en manos de la delincuencia y cuántas armas pudieran haber en manos de la gente que no es delincuente. ¿Quiénes tienen un arma en un país como la República Dominicana? Bueno, tienen un arma, algunos que son fanáticos, que guardan armas, que tienen un arma porque les gusta, que probablemente nunca la usen, nunca la usen, nunca se le enganchen. Tiene arma el que se siente amenazado, porque vive en un lugar peligroso, y tiene una puñalía debajo del colchón, o en algún otro sitio. ¿Una qué? ¿Una qué? Un arma apuñaleada debajo del colchón. ¿Y qué es eso? Eso de apuñaleada es como escondida. Recuérdate que el puñal lo tiene. El puñal es escondido ahí y uno lo lleva, tú sabes. Se dice así, se utiliza ese. Pero es un término muy popular. Exacto, sí. Ok, entonces, la tiene por eso, puede ser una persona que se sienta amenazada por una situación que ha tenido, o puede ser una persona que vive en un lugar peligroso. Y todo aquel que está ligado al crimen, al delito, todo aquel que baila alrededor del crimen, tiene un arma. Entonces estamos hablando de dos tipos de personajes. ¿Cuántas muertes se producen, y cuántas heridas se producen por armas de fuegos ilegales? Ahí se puede medir más o menos un tema porcentual, cuántas armas pueden haber en manos de la sociedad común, digamos civil. ¿Qué pasa? Bueno, que no es verdad que el delincuente, el individuo que baila alrededor de la delincuencia va a entregar su arma, que se dejen de cuento. ¿Quiénes pueden entregar sus armas? Alguna persona que sienta motivado y dice, bueno, yo realmente no tengo, lo que me puedo buscar es un problema con esto, déjame entregarlo. Se la vendió a otro. Y ese no es peligroso. Exactamente. Ese no es peligroso. Pero hay otra cosa, hay otra cosa. Para usted poder hacer ese proyecto, además del programa de política criminal que debe desarrollarse en varios aspectos, usted tiene que garantizarle a la ciudadanía, primero, una efectiva persecución del crimen y el delito, porque no es verdad que yo, que estoy armado de manera ilegal, pero que no ando con ella enganchada, la tengo apuñaleada en el colchón de mi casa, voy a entregar el arma cuando en la calle andan una serie de atracadores armados que me pueden matar y quitarme lo que yo tengo. Entonces, yo me voy a desarmar, bueno, pendejo, para que aquel venga y me dé, ya ustedes saben lo que quise decir. Entonces, piense en eso. O sea, el Estado tiene que pensar en todas esas cosas. Segundo, hay que cerrar la frontera. Por ahí entran muchos armados. ¿Por qué? Porque por Haití entra un camión de pistolas y revólveres. Por Haití. Y no solamente que entra, sino que los que están ahí cuidando la frontera se hacen de la vista gorda cuando eso pasa. Incluso en aduana, en tanques de comida y de cosas que le mandan a la gente, también vienen las armas, incluso la desarman y te mandan un pedazo aquí, un pedazo allá y así por el estilo. O sea, venga acá, usted tiene que garantizarle al Estado una efectiva seguridad a la ciudadanía para que entonces la ciudadanía, que no es delincuente, suéltela porque eso es lo que andan buscando. Pero solamente partiendo de dos elementos, tú citaste uno y llegan otros. O sea, el equipo de personas o esta comisión que está trabajando para el plan de seguridad ciudadana, pensar en que los delincuentes no van a entregar sus armas porque ese es su trabajo. Entonces, ¿quiénes la van a entregar? Si la entregan ciudadanos decentes que difícilmente también tomarían una decisión de ir a llevarle su arma al gobierno. Y el otro punto, aspecto para cerrar, es la parte que tiene que ver con el tema de las estadísticas. Cuando te digan, ok, recibimos 100 mil armas, por poner un ejemplo, ¿qué garantía tú tienes de que se desarmó la población que podía poner en peligro a los demás ciudadanos? Porque no tienes ningún dato de cuántas hay. Miren, con relación a eso, a propósito de lo que tú dices, Carolina, ¿tú sabes qué va a hacer el ministro de Interior y Policía? Anoten la fecha. Van a agarrar un grupo de armas de esas que consigue la policía y la van a presentar al pueblo y te van a dar datos estadísticos en su gran mayoría falsos. ¿Qué hicieron ahora con el Clerén? ¿Ustedes vieron la fotografía y los videos que había? Sí. Un grupo de militares con un cargamento inmenso de Clerén, de bebidas adulteradas. ¿Qué raro que la consiguieron tan rápido? Eso para que ustedes vean, señores, cómo se manipula desde el Estado, pero no es este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos, el pensamiento de la gente. No es verdad, oiganme lo que le estoy diciendo, no es verdad que los delincuentes van a entregar sus armas, no es verdad porque esa es, ese es su machete. Ajá, y van a entregar, ¿a qué se van a dedicar? El gobierno ha creado una estructura de sustitución y de seguimiento. ¿Usted va a entregar el arma? De sustitución y de seguimiento de esos jóvenes, de esas personas que delinquen. ¿A qué se van a dedicar ellos? Incluso a algunos de ellos que lo hacen, como ya yo he dicho aquí, por poder. Señores, hay gente que usa armas de fuego para poder tener el poder de abusar de los otros, de quitarle al otro lo que tiene de sentirse un superhombre o una supermujer. Vayan a esos barrios para que ustedes vean y miren mal a un muchacho de esos, pásenle cerca a un muchacho de esos para que tú veas cómo te mandan una ráfaga de bala de una vez. ¿Por qué? Porque son personas que en su gran parte de su vida han vivido bajo la violencia y que son violentos y que utilizan armas, armas, armas potentes para seguir promoviendo su violencia y hasta para defenderse de la propia violencia del barrio, lamentablemente. La verdad es que a mí me preocupa y la crítica que pueda yo hacer o nosotros hacer, si fuera importante para que el Estado tome conciencia o las personas tomemos conciencia de lo que significa seguir escondiendo una realidad como esta. porque por años sabemos que la humanidad se ha ido desarrollando entre guerras, terrorismo y demás. A nosotros nos ha aplacado un poco y es donde creo que se agarró el jefe policial nuevo cuando entró en acción porque le correspondió venir a recibir una sociedad a la cual le debe él brindar seguridad bajo pandemia y en cierta forma hubo una reducción de efectividad de movimiento en el país lo cual se le ha venido encima y en la cara como cualquier pelafustán anda con un arma en este país y hacen y deshacen. Ahora la incidencia de esos casos es tan frecuente pero a la vez refleja la debilidad de las instituciones y sobre todo ministerio público la misma policía en complicidad con muchos de esos sectores eso es lo más grave que puede suceder porque cuando hablamos de interior y policía donde se hace el estudio de todo lo que es armas legales o tráfico de armas en la República Dominicana porque se supone que el Estado es el que tiene el control del tráfico de armas los traficantes de armas actualmente legales son las armerías pero están prohibidas supuestamente pero ellos siguen haciendo venta de armas sin problema y legalizándolas en su gran mayoría que entran al país por los tanques y las vainas que aquí llegan y las fronteras con por Haití un consejo esa parte ahí es lo que a mí me interesa que aquí se haga un estudio real no tenemos forma de saber lo que está pasando con las armas en interior y policía porque definitivamente interior y policía no controla eso segundo las armas vuelven otra vez a la ciudadanía porque la mucha gente la vende los mismos funcionarios miren hay un caso que no se mencionó mucho hace unos años porque quien era el procurador era Domínguez Brito y quien hizo lo que yo voy a contar era un protegido de Domínguez Brito que fue Alberto Jiménez que era yo no digo que lo hizo él sino que él era el director de una procuraduría de armas una vaina que se inventó Domínguez Brito procurador a punto encargado de las armas entonces cada vez que uno tenía un caso y el cuerpo de delito era un arma de fuego ilegal o como fuera uno se la mandaba a él pues muchas de esas armas luego aparecieron en casos posteriores eso quiere decir que de la gente que estaba trabajando con Alberto Alberto Jiménez que fue fiscal en Cotuí estaban estaban filtrando de nuevo las armas a la población o sea sí lo que debió estar en material bélico ya para fines de destrucción volvía normal pero eso se cayó porque este muchacho fue Domínguez Brito quien lo llevó de fiscal de Cotuí después de un escándalo lo llevó como procurador asunto un consejo entonces eso puede pasar también un consejo a las autoridades para que lo estudien y lo evalúen y lo pongan si se quiere en práctica como este es un país caudillista yo he podido observar que cuando tú golpeas o cuando tú sacas al líder hay una desbandada míralo en los partidos políticos míralo en las iglesias y míralo en las organizaciones comunitarias eso es fácil por ejemplo en una comunidad cuando el líder la cabeza se va hay una desbandada y es el momento cuando la comunidad queda débil igual que los partidos políticos ¿qué le pasó al PLD? el gran líder del PLD está describiendo ahí Haití igual que la República Dominicana por ejemplo el PLD vamos a tomar el ejemplo del partido reformista murió Balaguer murió Balaguer y el partido quedó desbandado y entonces se pone débil ¿qué es lo que tienen que atacar? y todo el mundo lo sabe los grupos los nidos de delincuencia tienen un líder golpe vamos a golpear a los líderes a los líderes para que entonces el grupo que queda quede desbandado y podamos entonces trabajarlo vamos a golpear a los líderes para que los grupos de estos nidos queden desbandados y podamos entonces perseguir muy bien vamos a la pregunta del día ¿considera usted que será efectivo el plan de gobierno que busca que ciudadanos entreguen armas ilegales? vamos a verla ahí y vamos a ver que dicen nuestros amigos televidentes a través del 829 451 3381 Isabel Acosta dice muy buenos días bendiciones para todos hoy quiero disfrutar un año más de vida gracias a Dios saludos gracias a Dios